El Real Madrid ha dado un paso más para reforzar su presencia en China. Durante la cumbre Real Madrid-China, el Club Merengue desveló este jueves en Beijing sus proyectos más destacados en el gigante asiático, como el Real Madrid Interactive Experience Center, un museo interactivo que formará parte del proyecto Novo Town, un gran complejo de centros comerciales y atracciones de realidad virtual. El Real Madrid ha sido una de las primeras empresas extranjeras en sumarse a Novo Town, un megaproyecto inmobiliario chino en el corazón de la isla cantonesa de Henshin en Yuhai. El país asiático quiere transformar esta isla de cultivadores de ostras en un gran centro de ocio y entretenimiento para ampliar la oferta turística cerca de la excolonia portuguesa de Macao y convertir la región del delta de Río de las Perlas en un centro urbano a imagen y semejanza de grandes metrópolis como Tokio o San Francisco. ¿Y qué mejor incentivo para atraer a los turistas y amantes del fútbol que un museo dedicado a uno de los mejores clubes del mundo? El interés por el deporte rey ha crecido notablemente en la nación oriental en los últimos años, un hecho que ha determinado la implicación del club madridista, según explicó este jueves en Beijing, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño. Bueno, en primer lugar, notamos que el fútbol en China cada vez es más importante, cada vez hay más aficionados, hay casi un compromiso nacional hacia el fútbol. El Real Madrid ocupa un lugar relevante en el mundo del fútbol y consideramos indispensable estar aquí. A partir del 2021, los aficionados chinos podrán disfrutar del Madrid Interactive Experience Center, un recinto de 12.000 metros cuadrados dedicado exclusivamente a este equipo español. La superficie incluirá una tienda oficial del club, un museo interactivo con tecnología punta y una zona de restauración donde se proyectarán los mejores partidos de los blancos en su historia. La espera no será tan larga para los aspirantes chinos a futbolistas, ya que el Real Madrid ya cuenta con dos escuelas en el país, según explicó en el evento el director de la oficina del Real Madrid en China, Wu Zhou Wen. Hace tres años, Real Madrid fundó una oficina en Beijing. Nos concentramos principalmente en el entrenamiento de fútbol de niños chinos. Hemos cooperado con dos escuelas de fútbol de China para compartir la felicidad y enseñarles la esencia de la vida, una en colaboración con el Guangzhou Evergrande en la provincia de Canton y otra en la provincia china de Anhui. Este año también hemos organizado campamentos de entrenamiento en 26 ciudades de China, en los que han participado 2.500 niños. En la cita madridista también estuvo presente el cuatro veces campeón del mundo, Ronaldo Nazario. El astrocario que inauguró en 2015 tres escuelas de fútbol en el gigante asiático de las 15 que tiene previstas abrir por todo el país. El ex delantero del Real Madrid alabó la cálida acogida del público chino y el apoyo que brinda al fútbol el presidente chino Xi Jinping. Sin lugar a dudas, China se ha convertido en un imán para los negocios, especialmente en el sector deportivo, y aspira a convertirse en una gran potencia futbolística a nivel global. Este sueño podría hacerse realidad gracias a la contratación de jugadores de primer nivel y a la ayuda de prestigiosos clubes europeos como es el caso del Real Madrid. Sara Díaz, CGTN en Español, Beijing.